Regresamos, gracias a dios se fue la visita y le van a prender acá, regresamos, ahora hoy no voy a usar el iphone porque estoy esperando una llamada importante, hoy me voy con la doji que tengo sobre la computadora, hasta que me van a ver la calva o más o menos todo el tiempo mirando hacia abajo, ¿en qué nos quedamos? nos quedamos con SketchUp, déjenme ir aquí a SketchUp para seguir nuestro trabajito o nuestro cuarto, si se fijan espérate, déjame decirle aquí también a macOS que me utilice o ponga mi carita en una esquinita, mírame aquí abajito, déjame cerrar aquí y ponerme más o menos en esta esquinita, mirar para abajo, para acá o acá arriba, yo estaba en esta esquinita, yo creo que aquí es mejor, y esta bolita no la puedo agrandar, para que sea más grande hacerle, no, parece que no, so, anyway, bueno, vamos a regresar acá a SketchUp se recuerdan que la semana, ayer cuando terminamos de grabar el episodio pasado, pues nosotros le dimos save al documento, lo cerramos y lo guardamos en el desktop, lo bueno de SketchUp es que SketchUp es un programa que te lo recoge todo, o sea, si tú tienes alguna imagen, algún objeto en 3D, etcétera, etcétera, que hayas colocado dentro de tu programa pues SketchUp es un paquete, lo tiene todo, no es como digamos InDesign, que es un programa que trabaja con links y entonces tú tienes tu aplicación de InDesign, pero tienes una foto acá, tienes otra foto por allá, tienes un texto por acá, etcétera, etcétera y si esas fotos no están vinculadas correctamente al programa, o tú las mueves de sitio, pues se rompe la conexión y cuando abres el documento, el documento te dice, tengo un par de documentos que no están linkeados los programas en SketchUp, pues los trabajos que haces en SketchUp van a estar todo el tiempo en paquete con todo lo que tú le coloques, ok, vamos a ir aquí, abrimos, ya tenemos a SketchUp abierto y si se fijan en esta ventana de Welcome to SketchUp, pues tenemos los templates disponibles pero también tenemos el trabajo más reciente, en este caso el del cuarto entonces nosotros podemos o tocarlo, o simplemente ir a Home y File Open, hasta que consigamos lo que queremos abrir bueno, eso vamos a tocarlo aquí, y se supone que ahora SketchUp me abra el programa como lo estamos viendo y lógico, si es la primera vez que abrimos SketchUp durante el día, pues se van a abrir los plugins en este momento ustedes no lo están viendo en pantalla, pero a mí se me abre siempre la ventanita de Endskate ok, una vez él está arriba, pues yo puedo darle un close a ese welcome screen y prosigo so, nos quedamos en que nuestro cuarto, si se fijan, pues ya tenemos lo que sería el closet lo que sería el hueco de la ventana, el hueco de la puerta y aquí afuera un hueco de un closet, porque aquí es el pasillo yo voy a hacer esto como originalmente está en mi casa esta ventana, yo le voy a eliminar este voladito que tenemos aquí porque la ventana llega hasta el techo yo puedo seleccionar el objeto, si ustedes se fijan el objeto, mejor dicho la pared está agrupada, perdón, la pared está agrupada por eso es que se ve así este, todo el borde de un color azul so, para yo poder entrar en el objeto, como les enseñé la vez pasada hay que hacer un double click y ahí SketchUp separa, como quien dice, o aísla el objeto que está agrupado para poder entrar en él y trabajar en él estando agrupado una vez estamos en este modo pues yo puedo ahora más o menos acomodarme así en este ángulo seleccionar con la herramienta de selección seleccionar ese plano que tenemos ahí y con la herramienta de push-pull que es con la letra P subirlo hasta arriba y como les dije la vez en el episodio pasado cuando ambos planos se encuentran SketchUp los desaparece así una vez doy click se desaparece si no se desaparece pues yo puedo seleccionar así mismo haciendo un drag con la herramienta de selección ven esas líneas entrecortadas todo lo que está dentro de esa selección va a ser seleccionado y ahora le doy a la tecla delete y ya borré eso ahora yo puedo seguir navegando voy a mover el cable este para acá me está molestando en el teclado el cable del audífono ok una vez yo estoy ya con esa pieza eliminada pues yo puedo seleccionar la herramienta de flechita con el spacebar y hacer un doble click afuera en el ambiente para salirme del grupo entonces vamos ahora a buscar texturas vamos a buscar colores etcétera etcétera para poder pintar nuestro nuestro modelo nuestro objeto nuestro cuarto etcétera etcétera ¿cómo lo hacemos en SketchUp? pues en SketchUp uno usualmente uno va a la herramienta de Windows va aquí al submenú Windows y busca los materials y lo vemos por aquí y lo sacamos con el shortcut Shift Command C ok cuando seleccionamos material se abre esta ventanita que me abrió en otro monitor déjame subirla para acá arriba ok aquí está y en esta ventana es que uno tiene colores tanto con la rueda colores RGB colores con espectro colores con lápices de colores y materiales en los materiales hay un submenú donde hay una gama de materiales como asfalto bloques carpet colores colores en modelo crayola glass se me trabó la lengua ahí glass pavers landscaping metal patrones roofing stone superficie sintética losa agua colores safe para web window covering y madera etcétera etcétera uno puede añadirle texturas como la que yo hice aquí de hard pavers pero ya eso es con una por ejemplo yo puedo buscar en internet una textura de algún bloque lo salvo como un png y después acá en en sketchup pues puedo añadirlo vamos a buscar aquí por ejemplo tiles losas ok y se abre déjame abrir un poquito más la ventana se abren los básicos las losas básicas que tiene sketchup instalada como les dije si yo encuentro algún patrón de textura en internet que me gusta lo puedo bajar y añadir aquí uno lo hace si no me equivoco aquí donde dice new texture pero esa textura ya tú la tienes que haber abierto en photoshop prepararla como un png que se yo jpeg guardarla en algún lugar en tu folder de proyecto y entonces llamarla y colocarla ok vamos a usar la básica en este caso podemos utilizar esta que está aquí y cuando la seleccionamos y vamos acá al modelo vemos que se activa nuestro bucket paint tool este segundo que está por aquí paint bucket que es con la letra B y entonces cuando aparece el bucket pues ya uno sabe que esta textura del osa está cargada y entonces uno lo que hace es que va al modelo y simplemente hace un clic en el objeto y ahí se pinta nuestro piso con el patrón vamos a ver el patrón lo cubre completo en este caso lo cubrió completo porque es un grupo si yo lo tuviese separado déjame hacer un modelito aquí rapidito con un cuadrado vamos a destruirlo si yo dejo el bloque abierto y cojo por ejemplo esta losa y pinto sobre este plano se pinta más que ese plano ok si yo quiero pintar las otras caras del plano déjame buscar otra textura para ver simplemente hago clic sobre los planos que quiero pintar pero si quiero pintarlo todo pues vamos a hacer un triple o cuatruple clic para que se seleccione todo y entonces podemos recoger la textura e implementarla con simplemente un clic y ahí se ve nuestro bloque pintado completo así que vamos a borrarlo y vamos entonces ya seleccionamos la textura como una losa de piedra para este cuarto y entonces lo mismo vamos a hacer con las paredes pero las paredes en este caso son colores sencillos vamos entonces a buscar la paleta de color vamos aquí a colors y tenemos una gran variedad de colores como también podemos buscar las paletas de color de la computadora nativas de la computadora y aquí usted selecciona el color que venga en gana así que vamos a ver yo voy a buscar como un azulito clarito para la parte interior del cuarto más o menos este me gusta y entonces ahora el bucket paint tool se activa y entonces si recuerdan todas las paredes estaban en grupo eso que hacemos le damos un double click para entrar en el grupo y pintamos el plano que queremos vamos a entrarle con double click seleccionamos ese plano seleccionamos el color que queremos utilizar y pintamos double click afuera salimos y lo mismo en las otras paredes double click select paint salimos este está abierto se me olvidó cerrarlo pero muy bien vamos a pintarlo directo y vamos a hacer un triple cuatruple click right click make group ok y seguimos con las otras paredes venimos acá seleccionamos este grupito double click seleccionamos podemos con shift seleccionar más de una superficie ok seleccionamos el color y pintamos ok y lo mismo double click afuera seleccionamos double click select seleccionamos pintura y pintamos ok double click y ya tenemos todo el interior de nuestro cuarto pintado de color azul esto es como un azul aqua que fácil sería pintar así todo el tiempo jejeje ok entonces vamos a buscar eh puerta vamos a buscar una puerta y esto lo hacemos en el 3D Warehouse y que es el 3D Warehouse déjame cerrarla aquí la la ventana de de las texturas y entonces vamos aquí a windows 3D Warehouse porque vamos a buscar objetos en 3D ok y se nos abre esta mega ventana déjame tratar de achicarla un poquito más ok y en el 3D Warehouse lo que vamos a hacer es vamos a escribir que se yo este eh wood door um interior que se yo y le damos un enter y entonces aparece una gama de puertas las cuales nosotros escogemos la que más nos guste eh yo voy a escoger una sencilla no no tan elaborada digamos esta que está a media abierta o podemos seleccionar esta door interior en wood cuando hacemos un click en la imagen se abre en una segunda ventana aquí nosotros pues podemos ver información de la puerta este modelo está hecho a una medida de 7 pies por 2 pulgadas por 3 pies 4 pulgadas con el trim ok la puerta solamente tiene 7 pies con 3 pies 0 pulgadas ok si queremos leer algo más pues le damos aquí y aparece más información digamos del creador por ejemplo y abajo pues más información de los pesos en mega etcétera etcétera hasta los polígonos related content me imagino que esto es la información eh relacionada al creador de este modelo usted puede crear modelos y subirlos al 3D Warehouse vamos a darle download aquí podemos ver que también podemos ver el objeto en VR o sea si nosotros tuviésemos la la gafa podemos bajar el modelo y verlo en VR eso no lo he hecho porque no tengo gafas y tampoco me gusta porque como tengo espejuelos pues no eso de las gafas así en 3D no me sirve entonces vamos a darle ok una vez damos download le decimos ok y el modelo va a bajar dependiendo de la velocidad de su internet es cuán rápido baja y aquí el modelo se carga a nuestro cursor si se fijan ahí está nuestra puerta y nosotros podemos acercarnos a una pequeña orilla y hacer un clic asegurarnos de que estemos en el snap de que estemos en esa esquinita y hacemos un clic como la puerta quedó más hacia afuera pues podemos seleccionar esta esquinita y moverla hacia atrás en ese eje verde que creo que era el X y ya estamos en el borde hacemos otro clic y soltamos si se fijan la puerta es más grande que el hueco aquí podemos hacer dos cosas o podemos agrandar el hueco o podemos achicar la puerta pero como la puerta me gustan los tres pies que tiene con todo y marco yo lo que voy a hacer es esto yo voy a mover la puerta con M hacia este lado y entonces voy a achicar o a escalar o a distorsionar esta pared como lo hago en este caso lo voy a hacer con Scale seleccionamos la S para la herramienta Scale y me voy al punto medio ven que él tiene como tres puntos la achica de distintos puntos se navega a través de los puntos y ve lo que está seleccionando pero yo voy a asegurarme de que estoy seleccionando el medio ok y una vez tengo seleccionado el medio hago un drag hasta que llego al borde ven el snap que hace la herramienta y ahí me aseguro de que está chocando específicamente con el borde de la puerta y selecciono y ya achiqué la pared ok navego entonces el marco de esta puerta si se fijan es bien grueso ok con eso no hay problema que hacemos pues miren yo lo que voy a hacer es ah y esta puerta si se fijan está abriendo hacia la izquierda en este caso en este cuarto la puerta abre hacia la derecha pues que vamos a hacer vamos a rotarla nada más sencilla yo lo que hago es que selecciono el objeto selecciono la letra M que es para mover objetos y usualmente cuando los objetos están así agrupados como este aparecen estas marquitas rojas usted se para encima de la marquita y aparece el transportador o la herramienta para rotar para poder entonces rotar el objeto pues yo me paro en esta esquinita como si se fijan el centro de rotación está aquí en el centro es más fácil porque entonces ahora yo hago un click and drag y voy rotando la puerta hasta que llegue al otro lo que son 180 grados ok y una vez estoy ahí suelto y ya la puerta va a abrir de de hacia la derecha ok so el marco está enorme que hacemos pues vamos a achicarlo es una sencilla y como achicamos el marco pues lo podemos también achicar como hicimos con scale pero si se fijan esta puerta está agrupada so no podemos achicar o escalar la puerta agrupada agrupada porque si no entonces la puerta de adentro se va a achicar demasiado o sea vamos a entrar en ella como les dije ahorita con un double click seleccionamos double click estamos dentro de ella y si se fijan hay otro grupo o sea seguimos haciendo double click para seguir entrando y ya estamos en el en el marco de la puerta vamos entonces a seleccionar este plano de la puerta y vamos con la con la herramienta de move vamos a moverlo hasta que llegue al borde de la pared seleccionamos y achicamos acuérdense de mantener el el cursor en el eje verde en este caso el x porque si no se distorsiona so y como usted hace esto o una de dos o usted mantiene el cursor derechito para poder mantenerse en ese eje o miren si yo presiono la tecla shift ven que el el eje y el eje x verde se pone más grueso se oscurece como que hace un bold en el color eso es como que dice un lock estoy haciendo un lock en ese eje y por más que yo mueva la el cursor no se va a mover por ejemplo shift se hizo lock y ahora yo puedo mover la la herramienta en cualquier dirección y no se distorsiona siempre se mantiene en ese eje así que yo voy a llevar hasta que haga un snap con la pared una vez llega suelto el shift hago un clic me alejo un poco y ya tenemos ese marco de la puerta ajustado al tamaño de la pared deseleccionamos doble clic afuera doble clic afuera hasta que llegamos afuera por completo y ya tenemos una puerta ajustada a tamaño usualmente las puertas son flush acá adentro nosotros podemos seguir alterando esta puerta todo lo que queramos vamos a cerrarlo déjame entonces yo acomodarme aquí más o menos hacemos un clic doble clic seleccionamos doble clic seleccionamos hasta que tengamos el plano push and pull y seguimos moviendo hacia adentro hasta llegar al borde de la puerta ok y ahí al parecer este objeto por dentro tenía otro plano y desapareció entonces vamos a darle un do y vamos a dejarlo así olvídate de eso después por eso es que por eso es que ustedes ven que este programa no es un programa BIM porque esos detalles de puerta esos detalles de de construcción aquí no se utilizan en un programa BIM tú sí tienes que decirle todos los detalles de la puerta hacia donde abre la textura la medida este todo para que eso quede al ras esto es meramente constructivo visual para ver cómo queda este modelo ok y por eso es que se llama SketchUp porque es un sketch un sketch que uno hace de alguna obra SketchUp SketchUp para levantar espero que sea así ok entonces esta puerta si se fijan no llega al techo yo quiero que llegue al techo porque la puerta en mi casa llega hasta el techo hay que estirar la puerta y llevarla hasta el borde de arriba ¿cómo lo hacemos? vamos a entrar a la puerta select double click select ahora podemos utilizar la herramienta de scale seleccionamos el punto medio y agrandamos hasta el borde superior ok y nuestra puerta se quedó coja se quedó atrás hay que también hacer lo mismo con la puerta interna ¿cómo lo hacemos? de la misma forma ya que estamos dentro del objeto vamos a acercarnos un poco una vez estamos en el grupo de la puerta podemos seleccionar nuestra puerta y darle scale también a este objeto o sea que esto es un grupo dentro de otro grupo buscamos el centro y agrandamos podemos alejarnos un poquito y llevar nuestra puerta hasta el borde superior ¿se acuerdan de la herramienta de snap? o mejor dicho de la virtud que tiene el programa de hacer snap y ahí la dejamos y ya estamos en el borde correcto double click afuera hasta que lleguemos afuera y ya tenemos una puerta agrandada lo suficiente para llegar al techo la perilla de la puerta yo la veo muy abajo porque la puerta ahora creció entonces vamos a subirla vamos a subirla vamos a tocarla double click y seleccionamos nuestra perilla yo espero que la perilla de atrás también esté en el grupo sí ok pues vamos entonces a subir esta perilla yo la voy a subir a ojo pero usualmente si ustedes quieren tener las medidas correctas pues pueden ir sacar la medida y entonces acomodarla donde va pero yo la voy a subir a ojo me acerco selecciono y subo y para poder mantenerme en el eje Z les enseñe con shift se hace un lock a ese eje entonces puedo subir al lugar donde yo quiera más o menos yo lo voy a dejar que se yo por aquí tampoco puede ser tan arriba pero más o menos por este lugar por aquí más o menos a la cintura de una persona o de nuestro de nuestra escala humana que tenemos aquí ok y entonces pues ya tenemos nuestra puerta colocada mira que cosa lenta ok entonces vamos para la ventana vamos a hacer lo mismo el mismo ejercicio todo esto es repetitivo vamos a ir al windows 3d warehouse y vamos a buscar ventanas en este caso serían ventanas tipo Miami vamos a ver Miami windows windows y esperamos a que nos enseñe las ventanas Miami que él tiene disponible mira que cosa linda tenemos una aquí tenemos otra aquí con las lascas como digo yo transparente so Miami windows yo creo que yo me voy a ir por esta que está aquí la primera tengo una ventana donde tengo información es un 40 x 58 ok windows for tropical houses with glass panel en este caso yo no tengo ventanas de cristal pero voy a utilizar este tipo de ventanas una otra información que necesites saber del objeto download download ok y aquí llegó nuestra ventana si se fijan el cursor la tiene cargada vino acostada pero tan pronto ella siente algún eje ella misma se acomoda al eje que yo necesito en este caso yo la necesito elevada al eje z así que hago un clic y ahí la dejo me acerco para entonces acomodarla a nuestro boquete o yo reajustar el boquete de la ventana so en este caso si se fijan el modelito de ventana es una es una porquería pero es meramente descriptivo eh demostrativo nos han dicho so vamos a seleccionar nuestro objeto vamos a virarlo porque están abriendo hacia afuera y se supone que se me aparezca las marcas para rotar aparecen aquí pero no aparecen acá o si no aparecen en un eje en un plano pues ni problema porque yo selecciono nuestra herramienta de rotar y lo que hago es si se fijan yo necesito rotar en el eje de z y ahora mismo cuando yo me acerco se pone en el eje de x so vamos a buscar el eje de z y como lo hago pues con la crucecita del teclado dándole para arriba para abajo y para el lado yo puedo buscar los ejes o si le doy para arriba llego al eje de z hago un click y me voy para el otro lado para buscar como quien dice aguantar aguantarme de un lado y el eje el eje está en el otro lado para entonces buscar el pivote y poder dar la vuelta así que hago un click aquí y hago un rotate a 180 grados hago otro click ahí con la M busco la tecla de mover y muevo mi objeto hasta llegar al otro lado ok entonces yo necesito esa ventana hacia afuera vamos a buscar más o menos un happy medium seleccionamos este bordecito y dragueamos hacia afuera más o menos hasta ahí más o menos hasta ahí que tenga un borde para que el agua cuando caiga pues drene hacia abajo y adentro pues más o menos vamos a dejarlo ahí porque me da lo mismo pero en este caso esta ventana no cabe en el borde o que hacemos o achicamos la ventana o achicamos la pared eso vamos a hacer algo vamos a llevar la ventana hasta el borde de acá borde izquierdo con la M seleccionamos buscamos un punto de referencia hacemos click and drag nos mantenemos en el eje de Y en este caso que es el rojo con shift se pone rojito para poder moverlo y que no se me distorsione hasta hacer un un snap en el borde en el próximo borde hacemos click soltamos y entonces ahora yo puedo irme a este lado de la pared seleccionar la pared la pared double click para entrar en ella seleccionamos el plano me voy aquí un momentito a esta esquinita selecciono la herramienta de mover puedo irme al centro o puedo irme en una esquinita y muevo hacia el frente si presiono shift hago un lock en el eje de Y y entonces muevo hasta el frente para tocar este otro punto y este otro borde y que haga un snap y yo saber que estoy en la misma línea hago un click suelto double click afuera y ya está la O para rotar y ya tengo mi ventanita más o menos pero lo mismo esta ventana llegaba hasta arriba y si yo la agrando le hago un esqueado hacia arriba la voy a distorsionar vamos a distorsionar vamos a agrandarla de esquina a esquina proporcionalmente para que no se me dañe y se vea como que media rara vamos a hacer algo vamos a hacer un undo para devolver la pared a su lugar seleccionamos afuera vamos a seleccionar nuestra ventana y ese con scale y vamos entonces agrandar de esquina a esquina proporcional y vamos a agrandar hasta llegar al borde superior ok ok y ahí agrandamos la ventana proporcionalmente si no me equivoco a ver si me equivoqué jejejeje vamos a achicarlo un poquito ok scale de esquina a esquina ahí está si se fijan acá ahora sí estamos en la esquinita podemos subir un poquito más scale 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 dale scale ok vamos entonces a hacerlo por acá scale o sabes que ya déjala así y lo que hago lo que hago es que reacomodo el hueco de este lado déjame salirme de aquí un momentito asegurarme de que la ventana esté en su lugar ok toco la pared doble click selecciono el plano push and pull y lo llevo hasta el borde vamos para arriba al otro lado aquí tengo la ventana exactamente al borde sí o no no sé no vamos a salirnos del grupo seleccionamos la ventana hacemos un double click o mejor dicho vamos a distorsionarlo un chichín porque es un par de milímetros o scale seleccionamos hacia arriba y llegamos al borde lo sé porque hacemos un snap en el borde y ya nuestra ventana está al ras estos son manías mías ok ok pues ya tenemos la ventana en su lugar y ahora lo que hay que hacer es buscar muebles para este cuarto y puertas de closet vamos a buscar puertas de closet vamos a darle save recuerden darle save comando s en mi caso os file save a lo que estemos trabajando a veces cuando sketchup puede tumbarse puede caerse puede entrar en error y caerse con eso no hay problema porque sketchup va salvando lo que se está trabajando cada ciertos minutos y cuando ocurre algo como eso pues una vez vuelves a abrir el programa te va a salir como un recovery de lo que estabas trabajando le dices que sí y él entra y entonces tú le das save vamos a buscar puertas de closet vamos de nuevo a windows 3d warehouse y vamos a buscar closet doors closet doors y vamos a ver que me sale me salen puertas corredizas y me sale una con un marco me voy para arriba porque me gustó esta blanquita que tenemos aquí closet door vamos a entrar al modelo ahí vemos nuestro modelo podemos verlo hasta en un 3d preview view in 3d sketchup hace su ajuste en lo que carga el modelito ahí en forma de preview dependiendo del internet que usted tenga y entonces seguimos esperando y si se tarda mucho lo obvio este paso y le digo rápidamente aquí está y usted puede más o menos ver cómo se ve su puerta y así mismo más o menos como es la puerta de ahí solo le decimos download le decimos ok loading in progress esperamos un par de minutos si se rían la persona no escribió ni siquiera el tamaño de esta puerta dice residential lented closet door y aquí está mi puerta cargada en el cursor yo lo que voy a hacer es que la voy a colocar en esta esquinita para entonces rotarla y después escalarla me voy a esta esquinita para asegurarme de que esté en su sitio la descargo ahí y entonces seleccionamos la herramienta de M para buscar los handles de rotar y rotamos en 90 grados y vuelvo a seguir moviendo mi objeto hasta que quede donde yo quiero que esté colocado ok si hay paredes que les molestan durante el proceso usted puede seleccionarla right click y decirle hide de esconder esta puerta si se fijan es bien pequeñita el modelo lo hicieron bien pequeñito vamos a agrandarlo a escalarlo proporcionalmente vamos a darle scale al objeto y nos vamos de esquina a esquina scale y lo llevamos hasta el borde superior ok y lo mismo si no llegamos a la pared vamos a hacerle un scale de lado scale seleccionamos por el mismo centro y agrandamos hasta la otra orilla ok y ahora si tenemos una pared de closet una puerta dos puertas de closet doble para cubrirse el closet si quieren ponerle tablilla si quieren ponerle modelos de ropa lo pueden hacer pero en este caso yo lo voy a dejar así ok y entonces vamos a buscar una cama que les parece si vamos a buscar una cama y un escritorio de de universitario lo vamos a dar ahora al 3d warehouse buscamos digamos eh full side bed vamos a ver que modelo me tira estos son full side bed yo quiero una sencilla no no tenemos mesitas de noche ni nada de eso vamos a buscar un full side bed vamos a decirle aquí al final load more y el sigue cargando si no vamos a escribir la palabra bed para ver que otras opciones me tira solamente bed y aquí me tiró más bed y aquí tenemos una pero esta yo creo que es eh twin twin o full no estoy seguro pero si vamos a escoger esa no no creo que que nos pongamos tan tan tiki miki vamos a escoger esta donde esta esta bed que está aquí no hay información parece que es una cama un modelo creado sencillo se ve medio raro parece que alguien que lo hizo vamos a darle para atrás vamos a decirle bed otra vez vamos a escoger una que tenga tú sabes que tenga aunque sea sábanas así bien chulitas so vamos a escoger esta que está aquí esta que está aquí si que me dicen si no si vamos a escoger esta que está aquí y me dice que esto es un bed también por lo menos tiene eh tela vamos a decirle download decimos ok usted baja el modelo que usted le venga en gana con la textura que le venga en gana y aquí tenemos nuestro modelo vamos a asegurarnos que estamos tocando el suelo si no yo aprendí un truquito los otros días a ver si si se lo puedo replicar ahora vamos a decirle que nuestro objeto está aquí aquí yo entiendo que puedo hacer un right click y decirle no sale, a ver aquí, tool había una herramienta o un shortcut que cuando el objeto no está en su lugar usted le dice como que dice drop o drop it o algo así y el objeto cae en el suelo bueno ahora mismo no lo encuentro pero se los voy a buscar se los voy a buscar porque era una herramienta o era un shortcut muy 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 bueno y así uno no tiene que estar moviendo el objeto para asegurarse de que esté en su sitio y para mí que era con un right click y uno le decía drop o algo así explode, select, reload, save us, 3D warehouse, chain, axis no, no anyway pues si no está, después yo se los busco simplemente si en algún momento algún objeto le queda así flotando por algún otro lado simplemente usted selecciona la herramienta de selección y lo baja hasta que llegue al piso en una esquina de selección y hace un clic y hace un clic y se nota que esta cama es como un full o un queen porque está bien grande y déjame moverlo moverlo más para el lado para que por lo menos entre por la puerta alguien esta cama es muy grande déjame hacerle un scale con la S proporcional de esquina a esquina y vamos a bajar más o menos hasta ahí ahora si tiene más o menos un tamaño full y vamos a pegarlo a la pared que les parece imagínense seleccionamos esta esquinita y movemos en el eje de X hasta llegar más o menos a la pared podemos dejarlo aquí así como podemos dejarlo aquí pero si se notan ese modelo tiene una sábana mega dura y yo no se que se le ve bien duro vamos a meter ese borde dentro de la pared hasta llegar aquí más o menos hasta la almohada y ahí lo dejamos ok los modelos no son perfectos pero visualmente ayudan y entonces este cuarto lo único que necesita es una coqueta porque esa cama es bien grande para ese cuarto y no cabe un escritorio vamos a ponerle una coquetita vamos a decirle Windows 3D Warehouse vamos a poner aquí como se dice coqueta o gavetero en inglés yo creo que yo creo que podemos también escribir en español gavetero y él también me va a buscar modelos y eso es correcto vamos a buscar uno sencillo tampoco tenemos que buscar una marca específica pero algún gavetero de varón en este caso pues yo tengo varones pero si queremos un gavetero de nena pues podemos decirle Girl gavetero para niña o algo así vamos a seleccionar en este caso este violeta perdón este marroncito que está aquí me dice que es un gavetero doble de ocho cajones sencillo ok download le decimos ok y aquí está nuestro modelo si se fijan está por las cínsulas las cínsulas por allá vamos a asegurarnos de que esté en el suelo lo buscamos lo traemos hasta acá y entonces lo movemos hacia adelante buscamos el eje de atrás y ahí está en la esquina y ahí está nuestro gavetero el cual podemos moverlo aquí un momentito para centralizarlo más o menos y yo lo veo bien gordo no sé ustedes pero yo lo veo bien gordo voy a darle un scale desde el centro hacia adentro y más o menos un gavetero promedio debe estar más o menos así con unos dos pies de profundidad ok seleccionamos afuera seguimos orbitando con la O y yo creo vamos a buscar un cuadrito vamos a buscar un cuadrito vamos a buscar un cuadrito pero miren el truquito que yo lo voy a hacer ahora déjame ir un momentito aquí a Google ustedes no están viendo lo que yo estoy haciendo en Google pero voy a ir a Google y buscar alguna imagen como también déjame ir más déjame buscar en el déjame buscar en el celular y yo voy a buscar una foto una imagen en este caso tengo aquí una bonita de pato Lucas y voy a compartir esa foto con la computadora ok aquí ya llega y entonces se me abre aquí en mi sobre de downloads yo voy a hacer un screenshot voy a seleccionar en macOS el screenshot de shift command 4 y yo voy a seleccionar más o menos el lugar donde está el pato Donald y entonces ahí está ahí ahí retrate ese screenshot se va a ir al desktop como imagen png y ahora en aquí en en sketchup yo voy a decirle a file import import y voy a buscar esa imagen en el desktop selecciono spacebar se muestra un preview y entonces le digo importar se carga dentro del del cursor y yo lo voy a colocar aquí en la pared como si fuera un poster eso más o menos me aseguro de estar en ese plano y hago un click and drag y lo agrando al tamaño que a mí me dé la gana vamos a agrandarlo más o menos así un 24 por 36 como él cayó plano exactamente en el plano de la pared pues yo tengo que como que sacarlo un poquito hacia afuera voy a acercar lo suficiente seleccionamos la M y movemos hacia el frente ok y más o menos si mantengo una distancia promedio puedo seguir jugando hasta llegar más o menos ahí y todavía está dentro de la pared voy a echarlo un poquito más para adelante ahí si yo quiero que esta textura esté como textura dentro de la pared pues tendría yo que entrar dentro de la pared y entonces hacerle un import al objeto que eso se los trabajo en la próxima clase pero por ahora vamos a hacer algo vamos a a mover esto para acá atrás y deja ver si puedo le hago un marco le hago un marco el marco se lo hago en la próxima le voy a darle un undo ok ok vamos entonces deja ver si puedo acercarme lo suficiente para que no se desaparezca el objeto en la pared ahí estoy pegado un chichín para afuera y ahí están ahí están ahora sí ok ok y entonces yo sigo moviendo nuestro patito para más o menos que quede centralizado en el cuarto ahí ok más o menos ahí está ok vamos este efecto de que se esconde es por la distancia creo que se llama el threshold pero más o menos sabemos que no está pegado a la pared que puedo ver por la parte de atrás ahí está ven el plano ok yo sé que no está pegado a la pared que cuando hacemos así y si se esconde en algún momento es por el threshold eso es una un tecnicismo de estos visualmente de las pantallas ok vamos a a a dejarlo por ahora por el momento hasta ahí déjame darle un edit un hide all para volver a aparecer la pared que escondimos ahorita y ya más o menos tenemos un cuartito o medio si quiero colocar la persona dentro del cuarto podemos buscar una persona también antes de irme déjame dar déjame borrar a la mamá esta que está aquí y déjame ir al 3d warehouse y decirle people kill aquí tenemos niños a ver si puedo buscar uno aquí tenemos uno en set2d aquí tenemos una encilla de ruedas en lo que se cargan los demás no vamos a buscar aquí vamos a seleccionar aquí al nenito este esto es si no me equivoco esto es como una foto cropeada pero es un 2d kit o sea que va a estar plano y decimos 2d kit walking 2d people kit person bla 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 ok vamos a darle download y cuando se cargue el cursor efectivamente lo podemos ver por dentro y por dentro del cuarto así que vamos a hacer un clic ahí y si se fijan el nene lo podemos mover más o menos al centro y si se fijan en el objeto el objeto está siguiendo la cámara eso también se lo voy a enseñar en la próxima porque usted puede traer un objeto y dejarlo estático pero también puede decirle a ese objeto mira todo el tiempo la cámara así que no importa como yo mueva la cámara siempre el niño va a aparecer en la posición mirando hacia la cámara para cuando usted haga un render o algo así pues el nene aparezca en una posición correcta vamos a moverle un chichín para acá un chichín para acá así que cuando le demos vuelta no choque con nada ahora mismo aquí choca un poquito vamos a moverlo para acá para acá y para acá y así el down 360 ahí y no choca con nada y no importa en qué posición tengamos la cámara podemos verlo vamos a dejarlo por ahí por el momento ya tenemos más o menos un cuarto montado pintado textura esas puertas blancas las podemos pintar también en madera no problema podemos seleccionar el objeto completo e ir aquí a material ir a los colores seleccionar digamos este tipo de brown y pintar y pintamos ustedes no saben ustedes no saben ustedes no saben ustedes no saben lo que yo sufro bueno bueno y ahí tenemos más o menos nuestro cuarto, este es el cuarto yo diría el más pequeño de la casa creado en Sketchup, después vamos a crearle un techito y vamos a ambientar como quien dice la parte de afuera de aquí del patio para que más o menos vean todas las chulerías que uno puede hacer con Sketchup, vamos a dejarlo hasta ahí y entonces le damos save file, save a nuestro documento y si yo quiero pararme dentro del cuarto buscamos la herramienta de camarita position camera, toco el piso una esquinita del piso del cuarto y la cámara se ajusta, aparece el ojito y este ojito es el tamaño de la persona que está dentro de ese cuarto, ahora mismo si se fijan en la esquina de aquí abajo en la esquina inferior derecha dice 5 pies 6 pulgadas, eso es una persona más pequeña que yo, yo soy 5 pies 10 pulgadas, yo voy a escribir 5 pies con 10 pulgadas y el ojo ahora sube un poco más y ahora ese ojo yo puedo girarlo y es como si yo estuviese dentro del cuarto, mira nene recoger la cama esa, es lo que tú te crees, ok? y ahora yo estoy dentro del cuarto del nene con su camita, su poster, cuarto pintado, etcétera, etcétera y yo puedo utilizar la herramienta esta de walk y yo puedo caminar hacia el frente dentro del cuarto, puedo explorar dentro del cuarto, es como que tropecé y puedo caminar digamos hasta acá y vuelvo y selecciono la herramienta de ojo y sigo mirando cuán limpio, cuán sucio tiene el nene el cuarto, nene recoge ese closet, ok? este tipo de ejemplo que yo le estoy haciendo aquí, usted si es un ilustrador y esto va para ti David Martínez, tú puedes crear background, tú puedes crear tu propio ambiente de alguna historieta en 3D y una vez tienes tu ambiente en 3D, tú puedes colocarte dentro de ese ambiente en 3D como tú quieras y haces las ilustraciones que tú quieras basado en ese en ese ambiente, en ese lugar, en ese background, así que imagínense yo parado, digamos en esta esquinita, entonces piro la camarita para acá y más o menos mantengo, qué sé yo, este ángulo aquí y aquí en mi tableta hago el dibujito de cualquier OX o Y personaje ya teniendo ese background en otro ledger, pero esos son otros detalles, otras formas de utilizar este tipo de herramienta digital en 3D, así que vamos a dejarlo por ahí, por el momento ya tenemos 58 minutos, me imagino que cuando lo edite ahora y vos que trate de borrar los gritos de pirulo y las veces que las perras me interrumpieron, pues todo va a quedar de maravilla, así que nos vemos en la próxima, así que chao for now